Hola, le cuento que el Código Civil es como un manual de convivencia que regula situaciones de la vida de todos. En el Código Civil están las reglas para temas como la familia, los bienes y la propiedad, entre otras situaciones. Resulta que el gobierno y otros sectores quieren reformar el Código Civil. Esto está bien y esto es necesario porque el Código Civil que tenemos tiene más de 100 años y todos necesitamos un manual de convivencia que se adapte a la realidad del siglo XXI. Ahora, el problema es que el proyecto de reforma del Código, así como está, atenta contra su libertad, su propiedad y sus bienes que seguramente usted ha conseguido con esfuerzo y trabajo. Déjeme le doy dos ejemplos de por qué. Primero, un artículo del nuevo Código, el 270, nos dice que los demás no están obligados a respetar nuestros bienes si ellos creen que tienen más derechos sobre nuestros bienes que nosotros mismos. Le pregunto, ¿quién debería tener más derechos sobre sus cosas, usted o los demás? Segundo ejemplo, el artículo 271 del proyecto de nuevo Código nos dice que el gobierno nos puede quitar la administración y la explotación de nuestra tierra si el gobierno considera que no la estamos administrando adecuadamente. Nuevamente le pregunto, ¿quién sabe cómo administrar mejor sus bienes? ¿Usted o el gobierno? Estos son sólo dos ejemplos, porque tengo más, de por qué el proyecto de reforma al Código Civil atenta contra su libertad, propiedad y bienes. Y se parece mucho a los modelos implementados en países fallidos. Mi invitación entonces es a que debatamos ampliamente y a que nos manifestemos para que no se apruebe este proyecto de Código Civil así como está. Muchas gracias.